El grupo de doctores en Cali era pequeño y yo ya había terminado el doctorado e iba con frecuencia a España invitada por los españoles y en España contacté a Adolfo Perinat. Perinat era una autoridad en España y Perinat creó una cosa que fue preciosa, que fue probada por la ESI, que fue intercambio de profesores latinoamericanos con doctores de España. Entonces estos doctores vinieron a reforzar el trabajo de nosotros en el doctorado. Ese fue el primer punto. El segundo punto fue que Rebeca se le ocurrió que profesores internacionales de altísimo prestigio podrían dictar seminarios para la Universidad del Valle a través de los medios de comunicación modernos. Y entonces se contactaron profesores en el exterior de altísimo nivel que dictaban seminarios para los estudiantes de la Universidad del Valle. Por ejemplo, Juan Pascual Leone, que fue mi director de tesis, dictó un seminario para los estudiantes de la Universidad del Valle desde Canadá. Gracias. 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 Gracias por ver el video